Buenas tardes con todos. Voy a dar mi poesía sobre el agua. Voy a participar y el título de mi poesía es El agua es vida. El agua es vida, pura y fresca. Siento su suavidad en mis manos. Fuente líquida y transparente que nos permite estar sanos. Gracias a ella existimos. Siempre está presente. Enseñemos a cuidarla para que no ausente. Aunque inodora sea, insipido su sabor, el hombre sin decencia arruina su inocencia. La mezcla con químicos, colorantes y llenas de impurezas, menosprecia el agua. Eso me da mucha tristeza. Si todos ayudáramos, podemos dar la libertad a la hermosura del agua de esta sociedad. Que a nosotros nos afecta, ya que gracias a ella vivimos y siempre la cuidamos. Tendremos mucha vida. Gracias. Gracias.